Yo pito la gold, ma pito la gold, junto a la pito la gold Let's go We wanna dedicate this song to Killer P Presente, presente, Killer P is presente Todo lo que ha caído, está aquí con nosotros Esto es, a mi gente Yo no mato a mi gente, a contra de mi gente Solo busco al policía y admite el presidente Busco a los republicanos y miembro del gabinete Pintola en la mano, quien te pudo ser el puto En mi caballero, te vive Bobby, yo soy MC Actividad y también B-Boy Soldado de la casa, que está alto del sistema Yo mato con mi rey, a mi centro va a su problema Para que diga y guacho, renta el pueblo, guacho Porque juntos hay que darle un congacho A los machos, a los patos, a los patos, a los punk police A las vías, a la tina, mena, te mueve ira A los gringos, a los gringos, son todo cachet Son la tina, están corriendo porque tengo la conquista El poder del justin, la conciencia del mic Estos autos del pesado, son el de mi Escucha mi pistola, mena, escucha la cantar Escucha el sonido de la libertad Yo pinto la go, papi to la go Junto a la pistola go Dicen, escucha mi pistola, mena, escucha la cantar Escucha el sonido de la libertad Yo pinto la go, papi to la go Junto a la pistola go Nosotros somos periodistas de la quina Una historia exclusiva de mi perspectiva La violencia en la calle no es culpa del chico Porque antes del chico, la violencia sintió El inicio del país, más rico del mundo Está basado la violencia como forma de gusto Los enlaos fueron drogaos, chalalaos pa' acá Luego posao' y vendidos pa' la traba La violencia en el sur, la maldición de algodón Sin camino todavía en los proyectos del rost En Louisiana, el huracán lo mató Pero como siempre, el gobierno se olvidó Y por ti me tragarán como un animal Encerrado en la casa como un huracán En la escuela hay policía, detectores de mentir Y los jóvenes pensando que esto no lo fa Escucha mi guitarra, escucha la caldad Escucha el sonido de la libertad Yo pinto la go, papi to la go Junto a la pistola go Dice, escucha mi guitarra, me escucha la caldad Escucha el sonido de la libertad Yo pinto la go, papi to la go Junto a la pistola go Yeah, que lo pido has the power